Muy bien, ¿estamos en vivo? Sí Sí, voy a ver si se conecta alguien Si está funcionando Bueno, si estamos en vivo Sí, están conectados Hola, hola, buenas tardes a todos Feliz de estar nuevamente compartiendo alguna técnica Gracias a Fraven, que he sido invitada junto a un grupo de profesoras Que han hecho trabajos muy lindos Algo he visto y lo que he visto ha sido precioso Bueno, y nos queda todavía más hasta las 21 horas con cada una Donde podrán disfrutar de diferentes técnicas Cada una tiene su estilo, ¿ya? Mi nombre es Orieta Arenas Soy profesora de Conservatoria Graci ¿Ya? Hictoprofesorados Y una de mis Profesorados que yo realizo es Arte Miss Media Entre ellos, traspasos acabados Renovación de muebles ¿Ya? Y quiero presentarles mi proyecto He pensado en hacer algo Lo que no voy a describir He pensado en hacer un proyecto con texturas ¿Ya? Está más relacionado a Miss Media En realidad Porque yo siempre pinto ciñas Es verdad Me asocio mucho con las ciñas Porque me gusta Y siempre subía fotos de ciñas Entonces también hago artemix media Y otras ramas del arte también Pero en este caso Como se trata de artemix media Y también puede ser aplicado el artemix media en ciñas Así que les voy a mostrar una ciña Esta mariposa me gustó mucho ¿Ya? Y como es romántica Es un corazoncito También tiene texturas ¿Ven? Y aquí está el color Yo soy apasionada de los colores Yo me entusiasmo Y sigo, sigo Yo tengo que frenarme un poquito Para que esta mariposa se notara más Aquí está lo suave Lo delicado Lo romántico Porque la mariposa si se fija en el diseño Tiene rositas Y un poco de stencil también en la parte lisa ¿Ya? A mí me encantó Pero ojalá que les guste a ustedes también ¿Ya? También quiero mostrarles Que a las chicas que les gusta el Pintar en ciñas Mis alumnas Tengo muchas alumnas Que les encanta pintar en ciñas Y a mí también Aquí yo travesé un bis media en ciñas ¿Se verá bien, Marcela? ¿Alcanzas las? Sí, se ve Estoy con Marcela, mi hija, que me asiste Está bien Bueno Es una escultura de ciñas abstracta ¿Ya? Donde apliqué Los media mister Este es uno de ellos ¿Ya? Entonces se puede aplicar en ciñas también ¿Qué es lo bueno de estos productos? Que no bajan la tonalidad ¿Ya? Al ser muy concentrados en pigmentación No bajan la tonalidad Y se puede mezclar con agua Con alcohol ¿Ya? Se expande Se ocupa muy poquito ¿Ya? Entonces si yo Trabajo esto así como Con un poquito Empiezo a esparcirlo Hacia el centro Pero bueno Vamos a hacer este de madera Más adelante A lo mejor en una vez Hacemos alguna clase de Para las chicas de ciñas ¿Ya? Usando estos productos Que son muy buenos Y de eso se trata Que ustedes conozcan Todas las maravillas Que nos guste Cepraven A la venta Aquí en la de manualidad Cepraven Que está en el Omnium Y El primer local Mira Voy a contar una anécdota Yo siempre he ido A materia prima Todavía no era Profesora A lo mejor Porque estaba recién Empezando Veía El local de Praven Y ahí fijo Fijo en el local Y Y hasta ahora A mis alumnas Que ya Lo pueden confirmar Siempre que Hay materia prima Que no se presentaba Lo primero que les decía Que tenían Obligatoriamente Que pasar a Praven Sobre todo Por los pinceles Que son muy buenos Para quienes hacen Pintura decorativa ¿Ya? Bueno Voy a comenzar Con mi trabajo Ahí lo muestro de nuevo Mientras Marcela Cambia la cámara Porque vamos a tratar De que se vean bien Porque ahí me están viendo A mí Pero yo prefiero Que ustedes vean el trabajo ¿Ya? Voy a bajar Vas a bajar la cámara Mientras yo busco Mi proyecto La puedes bajar primero Vamos a bajarla Ahí Se verá bien Cerca Lo voy a acercar más Espérate Ahí Eso es lo importante Que ustedes vean bien Y que vean cerca ¿Cierto? Podría ser por ahí Aquí tengo Todo lo que vamos a ocupar Así que Bueno que también lo vean Si lo puedes poner más acá Quizás Porque queda mucho espacio Ahí Te voy a acomodar Nosotros nos vamos a acomodar A la cámara Eso Muy bien ¿Ya? Vamos a hacer Como hice mi proyecto ¿Ya? Yo lo pinté primero Con sello color ¿Ya? Blanco Que es La pintura Aquélica Blanca Con tres partes De agua Y una de sellador Entonces estoy sellando Al mismo tiempo Y dándole color Vamos a ubicar Yo comencé Con la textura ¿No? La textura Inmediatamente ¿Ya? Mi Está un poco viejito Mi stencil Pero Es un galón Ahí Se prestaba como para Para la Para la pelita Entonces Lo primero que voy a hacer Es como Como yo trabajé Con La pasta Para Perdon Para la pasta Para modelar ¿Ya? Que es muy buena Esta pasta también Es muy suave ¿Ya? Y tiene un acabado Muy Suave Cuando seca Estos Vamos a hacer ¿Qué es lo que hice yo? Como comencé Mi trabajo ¿Ya? Apoyo Generalmente Se pone el Mastrince ¿Ok? Pero como Mi costumbre Ya Pero hay Chicas Que están Recién Comenzando Entonces Bueno Que le Digamos Como Yo ya me manejo Con no Ponerle Mastrince Mastrince Pero A ver Siente Que ponerse Mastrince En la ropa Para que le quite Un poco De pegamento Porque si no Lo hago Arrasa Con La pintura De la base ¿Ya? Un poquito Y Comienzo A mi me interesa Hacer el corazón Ahí Aquí Que tiene Alguna pelotita La pasta Porque a veces La sacamos Nomás ¿Ya? Y empiezo A partir Yo no No voy a tratar De que me quede Con mucho Volumen Porque Quiero Que quede Algo Como Delicado ¿Ah? Eso Entonces Me voy a guiar Hasta ahí ¿Ya? Igual Yo tengo Mi trabajo Listo Con esto Seco Así que Es para Demostrar Nada más Cómo Lo trabajo ¿Ya? Ahí Entonces ¿Qué hago yo? Deposito La pata Y La Esparzo Ahí ¿Ya? Ahí Le pasé Y ahí Ahora No hay que ser riguroso En que me pasé Que este le puse Que este no Que este tiene Que este no No Esto es casual A mi me gusta mucho Lo casual En realidad Les digo Las chicas No se asusten No sean Tan perfeccionistas No hay que ser tan En mis medias Así es libre Siempre se los he dicho Es libre Vamos a dejar esto Por aquí Y Voy a seguir Con nuestra Bueno Aquí yo le puse Le puse Esta ¿Ya? Pero ¿Saben qué? Voy a seguir Con la Voy a hacer esta Nomás Si no Vamos a hacer esta Nada más El borde Del esténcil Muchas veces Lo dejamos ahí Para que calce Pero no Y hay que correrlo Si no te queda Un espacio Ahí en blanco Nos podemos correr Un poquito más Ahí ¿Ya? Entonces Voy a hacer Algo ahí ¿Ves? Mira que suave ¿Ya? Súper suave Y no es No se Agrieta Ahí 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 ¿Ves? ¿Viste que lindo? Y eso que es blanco Iba a darle un fondo Yo para que ustedes notaran Que se note igual Bueno Vamos a pasar A la otra etapa Mejor Porque ya vieron Como era Pasar el esténcil Aquí En esta técnica Que yo estoy Presentando Se usa mucho La toalla húmeda Va a ser muy Mucho húmedo Sobrehúmedo Y mucho spray Con agua Rociador Que me gusta mucho Sala Aquí hay una Comita La puedo limpiar Y dejo solamente Esa ¿Ves? Listo Eso sería la parte De aplicar La textura ¿Le pasas El que está listo? Está ahí encima De la mesa Vamos a cambiar De 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 tabla Bueno Esta es Esta ya es bastidor Yo hasta aquí Quedé en las tablas Porque Para presentarle a ustedes Nada más Aquí ya tengo Mi partidor Aquí tengo Esténciles ¿Verdad? Ya está seco ¿Ya? Y el proyecto Pintado ¿Dónde está acá? Ya se me cae Ya Que me voy viendo Para que me vaya Lleando yo Ahí Bueno Tengo listo Esto ¿Verdad? Lo primero Lo primero que hago Es Sellar Vamos a sellar ¿Por qué vamos a sellar? Porque Lo ideal es que Esto se mantiene Tengo una película Protectora De sellador Porque como vamos a aplicar Tintes ¿Ya? Que nosotros Podamos limpiar Si yo no lo aplico El sellador Me va a absorber La pasta Entonces el tinte No lo voy a poder sacar ¿Ya? Y por cualquier error Que yo cometa Puedo Limpiar ¿Vamos a sellar? ¿Cuál elijo? Estoy fascinada Con los pinceles De Royal Que los tiene Travel Eso es donde me fascinó Primero de Travel Los pinceles Maravillas De pinceles Tiene salud Desde Bogotá Desde Venezuela Desde La Serena Desde Suiza Desde Rancagua De todo el mundo De México Es lindo saber Eso que Tantas personas Que nos están viendo Yo no me caso De decir que La tecnología Nos ha acercado Tanto Tanto Porque Uno empieza A conocer Personas Que no tienen La vida Te habrías imaginado ¿Ya? Aquí estoy sellando Ahí Que Ha sido lindo Muy lindo Conocer Este año He conocido Muchas personas Nuevas Y quiero mucho A las personas Que he conocido Antes También He visto mucho Mucha luz En las personas Y eso se agradece Yo creo que Sacando un flow positivo De todo lo que nos está sucediendo Que no me gusta nombrarlo Ha sido bueno Ha sido bueno Ha sido bueno por un lado También El arte afloró Muchas Muchas personas Me escriben Que no han pintado antes Y que quieren pintar Es lógico Si quieren buscar Una salida al arte Y que mejor que pintar ¿Verdad? Y no termina nunca Uno Uno le puede gustar Una técnica Y quiere otra Y otra Y otra Lo mismo me pasa a mí Cuéntame ¿Cómo se llama La pasta que utilizas? La pasta que utilicé Es Modeling Peas De Decomedia De Coat ¿Ya? Esto está en Praven Esta pasta ¿Es queso? ¿No es queso? No Es pasta de modelar Ya vamos a secar Yo hablo en plural Porque siempre Es como que estuviera Con las alumnas presentes Y ellas están trabajando Ahí Me dedico imediatamente A secar más Todas las texturas Que es lo que vamos a trabajar Primero ¿Pregunta? Sí ¿Con qué sellas? ¿Cómo se llama el sellador? El sellador es Sealer Lo venden en Praven Un barniz al agua Es como un barniz al agua Ya Yo lo tengo acá Porque es un base grande Pero no No lo presentes En realidad Bueno Esto lo desocupamos Vamos a desechar Inmediatamente Para que no se nos junten Cosas Ahí Aquí viene lo más interesante ¿No? Nuestras estrellas Aquí tengo este Amarillo Para que nos dé luz ¿Ya? El turquesa Y aquí Este chiquitito Que ven aquí ustedes Es Es Otra maravilla más Este es el famoso Kina Tridón ¿Ya? Kina Un poquito Voy a partir Con el Kina Tridón Yo le digo Kina ¿Eh? No Cancel Las botales Las bandesquitas Y aquí van a ver Por qué Mira Mira Que Es cierto Lo que les digo Se ocupa Un poquito Se ocupan Gotitas ¿Eh? Entonces Tiene un alto Rendimiento Puede durarte Cinco años Esto Fácilmente Que yo te he tenido Y Lo bueno Es que no bajan La intensidad De todos estos productos Este sematistote Esta línea Tiene muchos colores Muchos Eh Y en este También Y en este No baja La intensidad Con el tiempo ¿Eh? Bueno Yo lo hice exagerado Ahí pero Aquí van a ver La reacción Esto Lo uso mucho Para los óxidos ¿Eh? Y ahora Que voy a tener Una capacitación De óxido Miren Miren Cómo empieza ¿Eh? A las chicas Les pedí Este Este Famoso Tinecidón Es una maravilla Porque van a tener Una inversión En el tiempo Y ya van a poder Trabajar con esto En sus ciñas Bueno Lo que voy a hacer Ahora Vamos a preparar Con pincel Este es para Sillar Cada pincel Para cada tema Vamos a usar El mismo pincel Para sellar Que para pintar Vamos a poner El agua acá Voy a tener Todas estas cosas Aquí Porque es lo que Estoy usando Así es que Ahí Bueno Vamos a partir Con este Tinecidón Este Tinecidón Tiene una Reacción Diferente A cuando Es blanco Por ejemplo O cuando Estamos tratando Una pieza Para oxidar Yo voy a usar Con pincel Esta vez Ahí Es como oxidado Es un color Oxidado Mira Ahí 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 Entonces Vamos con las toallitas Húmedas Para que no me queden Las huellas Del pincel Yo con la toallita Húmeda Así Le bajo Un poquito Borrando La huella Del pincel Solamente Que me quede Bien Irregular Y aquí Le voy a dar Más intensidad En la parte Siempre con agua Irregular Nada Parejito Chicas De que me pasé Que no me quito No Ahí mira A mí me cuesta Un poco Trabajar lento Pero tampoco Puedo estar Trabajando rápido Aquí Ahí Ahí Ya Esa parte Del corazón Y después La vamos a retomar De nuevo Vamos a terminar Ahora vamos a dirigir A la parte central Quiero Toalla húmeda Vamos con las toallas húmedas Cada color Con su toallita húmeda Aquí yo tengo Pintura latiza Y me gustó Esta pintura latiza Por el color El color El color Que se asemeja Mucho Al Al álbum Que tengo yo De estampería Que es el Time Entonces tiene mucho Ese tono Por eso lo elegí ahora Y yo junto Primero voy a conectar Voy a hacer el fondo Mientras se hace esquina Esquina y viva El bastidor ¿El bastidor de qué es? ¿Badera? ¿Badera? Sí Ahí Estamos Descargo Y comienzo Y comienzo Mira qué lindo Cómo va quedando A mí me encanta Trabajar húmedo Sobre húmedo Y húmedo Sobre húmedo Le pongo a todo Aunque la mariposa Va a ir aquí Me da lo mismo Le pongo a todo Ahí Para que no se repita El mismo marco En ese canto De la De la toallita húmeda La doy vuelta Así me va a quedar Como un cliché Ahí Siempre con las puntitas ¿Ah? Mira Ahí Dejando las partes blancas En realidad No que oscurezca mucho Es como romántico Para acá ¿No es cierto? Y ahora Le vamos a colocar Un poquito de ¿Bien? Pero lo voy a echar En un bastidor Porque Si lo salpico Ahí tiene Este ¿Ahora entré ¿Estamos en vivo o no? Bueno Esto no es ninguna novedad Estamos todos acostumbrados A estos cortes ¿Ah? Así es que Nada que hacer ¿Cierto? Hay que seguir Nada más Antes me ponía nerviosa Por eso Pero nada Ahora no Porque uno puede Volver a conectarse Y se están conectando De nuevo ¿Qué? Están volviendo Qué rico Van tres de ciento y tantos Que había Oh Qué pena Pero bueno Ojalá que se vuelvan a conectar Ya Entonces yo le di luces Con amarillo Ya Voy a tomar mi toallita De nuevo Con la pintura La pintura de la tiza Este color Se llama Bruma Muy lindo ¿Ah? Todo esto Lo tienen en ¿Ven? Ahí Están volviendo Están volviendo De vuelta ¿Dónde están mis niñas? Mis niños ¿Dónde están? Miren Estoy con el mismo sistema Que hice afuera Dentro del corazón ¿Ven? ¿Ven? ¿Vená? Ahora Esto Yo tengo aquí un Un magiente Que es Chimer Y el otro es normal ¿Vená? El Chimer Tiene pequeñas Microcópicas Perlitas Que dan Brillo Dan un brillito Muy simpático Voy a poner un poquito De Chimer aquí Siempre tratando De no Pasarme Pero no tapar Ahí Ahí ¿Ven? Mira Y el agua Ahora No va a quedar Exactamente igual Al otro Porque a lo mejor Todo el rocío Fue para allá Y en el otro Fue para acá Eso es lo mismo Pero lo que vale Es la forma Como lo aplicamos Ahora voy a Esparcir Ahí A suavizar Porque esta parte Es la parte más Suavecita La parte de arriba Es la más suave ¿Se acuerda? A ver Dejale Vamos a la toalla nueva Ahí Y Un poquito Vamos suavizando Pero miren La textura Como se ve Igual ¿Verdad? Listo A mí me gusta Todo Así que me dijo Lindo Listo Ya Entonces Tenemos ahora Vamos a empezar A aplicar Todos los Mister Estos son los Media Mister Voy a comenzar Por la parte de arriba Puse el En el corazón ¿No es cierto? Ahora voy a colocar Aquí Vamos a rociar Por un amarillo ¿Ya? Un amarillo ahí Voy a rociar Por un Magenta Por un Magenta Ahí Un poquito más Bueno Igual hay que tener papel Porque ya ven Que salpico ¿No? Pero no importa Esa es la gracia ¿No? Y vamos a poner Agüita El amarillo Con este Magenta Le formó Un Naranjo ¿No? Entonces Como yo no quiero Una mancha tan Encima de lo Que había hecho Como Había hecho Esto como Stencil Ya lo vamos A arreglar Le ponemos papel Encima Y le quitamos Un poquito Ahora Es para esto Sí Pero si un día Quieren hacer un cuadro Así Sería maravilloso No sacárselo También puede ser Tienen tanta alternativa Con esto ¿Ya? Entonces Miren cómo va corriendo No importa Yo no me asusto ¿Ya? Mira Ahí Vamos Y quedó Bien Vamos a dejar ahí Donde no queremos Que esté manchado O que se yo Lo sacamos ¿No? Punto Lo que tenemos Que lograr Es que trabajemos Relajadas Y esto nos transporte A otra dimensión Mira eso es lo que digo Estamos en otra Es como que No Es un paréntesis ¿Ya? Y por eso Que nos hemos acercado Mucho más al arte Porque no está No está en nada A lo que nos gusta A lo que nos apasiona ¿Ya? Aquí voy a poner Un poquito de esto No le voy a poner Lo mismo que el otro ¿Ya? Sí Vamos con el amarillo Miren Se ve bien Está bien enfocado Claro Que no se mueva Porque me interesa Que vean bien esto Voy a poner un poquito De azul Y voy a cambiarlo Porque se me cayó Ahí Y vuelvo a ponerle agua Si fijan Que estoy trabajando Solamente con agua El agua Me mueve un poco El producto Lo mueve ¿Ya? Lo gotita Por un lado Mira como Usted transportó Este azul Con el amarillo Y me formó Un verde ¿Ya? Esto es una maravilla Para trabajar Aquí voy a poner Un magenta Ya Pongamos magenta Ahí va Lindo Y también le pongo agua Aunque haya tenido agua Da lo mismo Vamos a poner más agua Ya niñas Vamos a ver Qué pasa aquí Suavecito Pero que queden Algunas partes No más Ahí Hay una mezcla También Se notan Los contornos Esos rocíos Que salen Lejos De disparados Los voy a limpiar Vamos sacando Todo Lo humo De nuevo ¿Ven? No les dije yo Que esto era así Y limpiamos Y ya estaba Recuerda que lo sellé Por eso lo sellé Para que nosotras Podamos hacer esto ¿Verdad? De pronto Los puntitos No están nada de mal Los dejamos Esto es Inspiración De cada una Cada una Si les gustó Como quedó Salpicado bien Los puntitos Dejemos los puntitos Ya vamos a colocar Ahora Yo creo que aquí Le hace falta Un poquito más El color bruma Ahí Estar con mi bandeja Y ahí Ya Ya Ahora voy a seguir Con esto Que viene acá Vamos a terminar Con esta parte Aquí nada más Y seguimos Rocío de agua ¿Ah? ¿Quién te tenía Esto con el verano? ¿Ah? ¿Ah? Mira Ya me entusiasmo Quiero seguir Para todos lados Y amarillo Tienes saludos de Valesca Riquelme Mora Dice Bendiciones Ori querida Muy bello Todo lo que haces Gracias por compartir Tus conocimientos Muchas gracias Muchas gracias Esa única Yo creo que No solamente a mí Me encanta Compartir Eh Últimamente se ha dado Eso mucho De compartir Entre las profesoras De acercarse más ¿Ah? Compartir conocimientos Es lindo eso ¿No? De Cecilia Bates Belgrano ¿Ah? Hola profe Muy lindo proyecto Los colores dan alegría Al alma Y más en estos tiempos Por supuesto Claro Hola Ceci Mi alumna ella De renovación de muebles Martita Torres Martita Torres Martita Torres también Hola profe Qué lindo volver a verla Con sus trabajos hermosos Que realizan Martita Torres Una de las alumnas Que conocí este año Junto a su hija Y muy agradable Como todo Un grupo de alumnas De óxidos Que estén ansiosas De que sea luego La fecha Ya la tenemos programada Y ya hay un tercer grupo Porque Se hicieron dos grupos Y ahora mismo Vamos por el tercero Y ya Tenemos eso Eso ¿No es cierto? Los colores más Fuertes aquí Alrededor Y los suaves acá Ya Vamos a poner un poquito Más de bruma Para suavizar esta parte Y luego Vamos por la mariposa Se fijan que Es rápido Es No Me encanta A mí me gustan mucho Mis medias Como también Pintura decorativa También me gustan Renovar muebles Con mi esposo Trabajamos en Restauración De muebles Y el restaura Me deja todo listo Y yo pinto Algo que nos Nos hemos unido Mucho en ese trabajo Últimamente Mira Esto está sucio Lo tiro para acá Mira como me da más colores Así que Nada de que no Me ensucio Chavo Esto es así Entretenido Y aquí se está corriendo Este Que está calladito Mira ¿Hasta dónde va? Así que lo vamos a sacar Ana Isabel da pelo Y dice Éxito profe Acá una de sus fans Lovers Cariños Ana Isabel Cariños Ana Isabel También un alumno Que conocí este año Tenemos eso Esto listo Vamos a secar Para poner los esténciles Ya La mariposa Este es el actidor Yo lo pinté negro Ya Pero como se mancha Uno después sigue Pintando donde se pasó Es inevitable Que no se pinte Ahora Es algo súper importante Que sepan Que estos Productos Pintan perfectamente Sobre un color negro Ya No sé si se puede ver acá Yo quiero hacer una prueba Vamos a ver con el amatillo No El amatillo es muy obvio Tendríamos que hacerlo con esta Voy a probar aquí Mira No importa Se nota el color magenta Sobre el negro Ya Y así sucesivamente Todo Mira como se formieron Pero el peternillo también Buena No me desagrada Todo sea Todo sea por mostrarle a ustedes Va a quedar algo distinto A lo otro Pero no importa Ya Ahí Listo Solucionado ¿Listo que me entusiasmo yo? Ya Ahora vamos a seguir con la mariposa Mientras se seca esto Vamos a secar El secador Ahora Esto es rápido Así es que Viene Después de mí Viene una profesora Se llama ella Elda Ella tiene Ella es scrap Ella dice que es scrapera De cuna Trabaja muy lindo Ella Ella nació Entre álbumes Fotografías Le gusta mucho El scrap Y es profesora Hace 17 años Que está Ya con su Tema de scrap Le encanta Todo lo que sea Taqueta Con de papeles Así es que Van a tener Una gran profesora También Muy talentosa Ella con el scrap Y me imagino Que con otras técnicas También ¿No? Pero su fuerte Es el scrap Empieza Empieza Y empiezo a secar ahí Y ahí Más que nada Lo bueno es que Estos fregadores Son rápidos Fíjense que Yo le puse Yo le puse la toalla No encima Y no bajó Su intensidad Se fijan Que igual Lo Que tope Como permanente No quedó Tan Traslúcido El stencil Ya está Lo quise dejar así Nomás Para acordar Más o menos Lo que había hecho Este lo hice De lado Vamos a poner aquí Y con un color café Generalmente Uso color café Vamos Me está dando el sol Si saquemos la La cortina Ahí Un poquito más Ahí No Tira esto A ver No Para acá Ciérralo Ahí Ahí estamos Ahí Ahí Entonces El café Es un café Oscuro Ya Generalmente Tiene que ser Oscuro Para que se note Mal De lado Así Negro Sería muy Llamativo El tono Ya Esto ya no Para afuera Tienes un saludo De pati mano La pati Linda la pati Dice Hola ori querida Esperándote todo el día Hermoso 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 Como todo lo que realizas Mi gran máster Bien Gracias La pati toma Todas las clases online Oye yo hago clases online Por si acaso Mira ni siquiera Hablaba mi esposa Yo hago clases online Siempre anuncio en facebook Ya mi facebook Es Orieta Arenas D También hay un fanpage Orieta Arenas Ori Y siempre estoy anunciando Alguna clase He tenido Soltezas increíbles Realmente yo Me emociono Si algunas alumnas Me han visto Que se me salen Los lagrimones Saben que me emociono Cuando A través de Una clase online Logren El objetivo Lo que uno quiere Porque yo no estoy presente Es solamente Ven a través De una pantalla Mis instrucciones Y Y eso me emociona mucho Ellas son Empeñosas Porque yo digo El que quiere Lo hace Punto ¿Cierto? Y eso Yo Me pongo chocha Igual que la gallina Con pollito Esa es una de las satisfacciones Que he tenido Este año El poder transmitir El arte A través de Una pantalla Y que ellas Se sientan felices Orgullosas Con su trabajo Sus familias También Una alumna Me dijo Que su familia Estaba tan contenta Porque Había hecho algo Que nunca se imaginaron Que iba a ser Pintar ¿Cómo nos va a dar Tu alegría Eso Vamos a apurarnos Un poquito Voy a poner otro acá Entonces Chicas Yo siempre Anunciando en Facebook Por si acaso Les interesa Y También Tengo que mencionar Al Conservatorio Grazi Que me ha apoyado Bastante Un saludo A la Directora General Marisa Campón Grazi Y A la Directora Nacional De Tigruna Por el apoyo Que he recibido En realidad Y además Y hace cuatro años Ya Creo Contando con los dedos Ya hago clases Con el conservatorio Y eso Eso es bonito Eso se guarda En el corazón Cuando hay apoyo Cuando hay energías Positivas ¿No es cierto? Uno da todo Uno da todo Yo soy así Doy todo lo que pueda De mi parte Así que Siempre estoy Atenta A lo que me puedan Preguntar Tengo ahí Y aquí Voy a hacer Otro más chiquitito En la parte amarilla Ese lo hice al revés ¿Se fijan? Hice al revés Y aquí vamos a hacer Uno Ahí como De ladito Nomás El estense Siempre yo hago partes Ah no Lo hago todo completo Son pedacitos Que uno hace Le va pasando Yo aplico El descargo Y en redondo En redondo Que salga como casual Algunas letras Mira Estos son muy buenos Para poncear Trafter choice Ah es que los choice Me tienen Trafter nami Todos mis pinceles Ahora son choice Y feliz con ellos Entonces Vamos a ubicar La mariposa ¿Qué pasa en la mariposa? Por favor Mientras Ubico esto Bueno La idea Ya Voy a secar Un poquito más Porque les quiero mostrar Otra parte Aquí Entonces Voy a colocar La misma mariposa Porque No hay otro motivo Igual Pero antes de eso Les voy a comentar Qué sé yo Con esta mariposa Bueno La corté Obviamente Y por el borde A ver La voy a buscar Ahí Como de ladito Voy a poner Un poquito más Ahora tengo que pegar Por el borde Es pintarle Yo le pinto Yo pinto el borde Con estos mismos pinceles No uso la esponjita Ni nada Eso también puede ser Con esponjita Pero yo pinto Todo el borde Y queda Un borde oscurito Aquí no lo quise pintar Tanto para mostrarle a ustedes Todo el borde Que quede oscuro Levanto Ya El borde oscurezco Tienes un saludo De Ana María Dice Linda nuestra profesora Llena de luz y amor Todo nuestro cariño Y admiración Muchas gracias Ana María Ana María ¿Vale será Ana María Mendoza? O Cruz Bueno Tengo varias Algunas Ana María Ana María Alcalde Hay varias Ana María Y ahora estoy colocando El Quinaquidón Ya Como hace Lo dejé Muy aguadito Voy a poner Otra gotita ¿Viste que se ocupa Un poquito? Ahí Hay un color Que se me asemeja Mucho El quinaquidón Que también sirve No recuerdo En este momento ¿Por qué cosa Me preguntan Si no encuentro En el quinaquidón? Igual Trina tiene Todos los colores ¿Ah? Miren Como queda Como oxidado No puedo salir Del óxido Yo ¿Ah? Me persigue Mira ¿Ah? Como queda Un poquito oxidado Después del castillo oscuro ¿Ya? Y todo casual Mira Voy a hacer algo ahí Que no había hecho ¿Ves? Bien Como si queda Oxidada Esta parte Ahora la vamos a pegar Yo lo tenía Con estas cositas Claro Porque si tú Como tengo El álbum De estamperilla Trae motivos Que da pena Cortarlos Porque el otro lado Tiene otros motivos Y Y tú no sabes cuál Pero bueno Entonces Esta Este tema No lo voy a encontrar Así que Por eso usé La misma mariposita Aquí la cosa Tiene que ser Simplificada Ya Ahora Vamos a pegar La mariposa Vamos a pegar La mariposa Sale de tú Sale de tú Y con la famosa Cola salina Cola salina Que es una cola Muy Buena Es bastante fuerte Ella Pero Eh Es resistente No me infla El papel Eso es lo bueno Esa es la diferencia De la cola fría Ya Vamos a usar Un pincel limpio Lo ideal es que no tenga agua El pincel Que sea seco ¿Verdad? Eh Porque Para no correr riesgo Pero igual Estos papeles Son gruesos ¿Ah? Pero cuando usamos Servilleta Por favor Que el pincel esté Muy seco Bueno Ya papelito Para afuera Ahí Aquí está la cola salina Que me encanta Yo se las recomiendo 100% Y mis alumnas Saben que yo no recomiendo Cualquier cosa Yo Eh Pruebo primero De hecho Yo he trabajado Con mis buenos productos ¿Ya? Ahí Lo estoy colocando aquí Es más grande La 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 mariposa Si fuera chiquitito Ahí ¿Ya? Ahora lo puedo hacer Aquí también Pero Eh No pasaría nada Si lo hiciera directamente En la En la madera No No pasaría nada Bueno Tengo que comentarles Que la mariposa Yo la sellé Con ¿Saben con qué? Con la salina Y no me quedó Ni brillante Ni nada Me quedó mate Con toda la salina Dije ¿Por qué no? Probemos Y me gustó ¿Ya? Ahora está bien Por eso que está Medio así Porque está sellada ¿Por qué está sellada? Ahí Ya señorita Quiero ponerse luego En su lugar Qué lindo el mix media ¿Verdad? Porque es libre Ustedes pueden hacer Lo que quieran Miren qué lindo ¿Ya? Ahí la vamos a colocar Ahí Ahí Está como de ladito Y un plástico Vamos a colocar Un plástico Aquí está ¿Ya? Y voy a presionar Con la misma toalla O con un pedacito De white Ahí Muy bien puede ser Un esco para white Bueno yo lo uso así ¿Ya? Y si llegara a levantar La mariposa Porque le falta Un poco más De pegamento Nada más De colación ¿Ya? Y esto Ahí Ahí estamos Bueno Igual les recomiendo El famoso huesito Se usaron mis compañeras Es muy bueno Pero tiene Graven Eso es súper Recomendable Sobre todo Para pegar Servilletas Porque les queda Impecable Impecable ¿Ya? Ya Acá Donde está Está tan enroscada Y tan sellada La señorita Se me le va a besar Pero no importa Ahí Total La cola serina La limpiamos Y no pasa nada Tengo para acá Aquí Tienes un comentario De Tavi Jara Rosales Ya Dice Que precioso Me encantan los colores Una clase magistral Linda Gracias 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 Porque estaba Un poco Indeciso Ya Estamos de vuelta Nada que hacer Nada que hacer En internet Disculpen Si eso pasa Pero bueno Poner aquí en la puntita Mi hija va a unirlo En los videos Para uno solo Para que no estén viendo Por separado ¿Ya? Vamos a probar aquí Voy a hacer Con un Bordeador Ahí Vamos a probar Primero Ahí Ya Vamos a ir Con el talón Se me empezó A tocar un poquito Listo Ahí Es bien Irregular Así es que Eso es ¿Ya? Aquí estaría Entonces Si ustedes quisieran Destacar más Este Esténcil Con una lija Pueden lijar acá Yo lo voy a hacer así Porque lo hice en el otro ¿Ya? Para que vea la diferencia ¿O qué? Ustedes elijan Qué es lo que prefieren más ¿Me pasas el trabajo? O hija Esperíamos Disculpen el besor Pero que en realidad Esto es así Las manos Es así Esto es arte Bueno Aquí está el efecto ¿Se fijan? Aquí yo paso elija ¿Ya? Ahí tienen para el estir Ese efecto O lo dejan así ¿Ya? Muy bien Acá está el otro Le puse lija encima Lija De Esas plomas ¿Ah? De lija Con la misma que suavizan No va a salir lija gruesa Porque puede salir Con todo el pedazo De esterce ¿Mmm? Ahí estamos Podemos ir limpiando también Miren Lo que limpien el otro Parte que quería destacar ¿Ya? ¿Ya? Ahí Ya Vamos limpiando Y voy a limpiar Unas de equipa Que ven Cuesta un poquito Limpiar Porque Como les dije Esto tiene una Una pigmentación Bastante alta Toma inmediatamente ¿Eh? ¿Ah? Ahí Ahí está Dios Y ahí estamos Con la mariposa Pues niñas ¿Ah? El corazón La mariposa Está sellada Está orillada Con café Está con Esquina cridón Que va por la orillita ¿Mmm? Lo esténcil De estructura Esténcil de letras Ahí está Vamos a ver ahora Y les voy a mostrar Vamos a sacar la cámara Hacia un lado Y bueno En realidad Disculpen por Los cortes Pero eso no No va con uno En realidad Eso ya es Es internet Ya luego Yo creo que van a tener Que arreglar Que son posibilidades Que no se les corten Aún están No sé Yo no soy tecnológica Tampoco Para decir Que tienen que ser Jajaja Vamos a poner El proyecto Para allá Voy a poner La siña También La siña Que en realidad Me gusta Porque está Trabajada Con los mismos Productos ¿Mmm? ¿Ven? Estos colores Tiene Tiene También Tiene Tiencil Mira La voy a acercar ¿Se ve ahí? Sí Tiene Tiencil Se fijan Eso es lo mismo Que acá Solo que no tiene Textura de stencil Solamente pintura ¿No? Y Bueno Me voy a despedir Agradeciendo Enormemente A A dos personas Que Gracias a ellos Estamos acá Que es Que es Ricardo Becerra Perdón David Becerra David Becerra Y Irina Benevides De tienda Praven Les voy a dar Les voy a dar Las direcciones De Bueno Les vamos a ver Si Praven Tiene La página web www Praven.cl En Instagram Tienda Praven ¿Ya? Mi Facebook Es Orieta Arenas D En Instagram Arroba Orieta Arenas Todo junto Y la página Panpage Orieta Arenas Odi Bueno Como les comenté Esto es con clases online Y En mi Facebook Yo siempre estoy anunciando Si ustedes quieren Las chicas No se han movido De mis clases Les ha gustado Y Gracias por todo Gracias por Soy una persona Muy agradecida De Dios ¿Ah? Y de la persona Así es que Feliz de poder Compartir con ustedes Estos trabajos Y Nada Que les haya gustado Y aplíquenlo Porque les va a encantar Sobre todo Estos productos Que son Tan Alta Pigmentación ¿No? Así que Bueno Gracias Estamos justo En el En el momento Y Gracias nuevamente David Becerra Y Rina Benavides Y Un Un abrazo A todas Las profesoras Compañeras Lo han hecho Fantástico Y apoyen Apoyen Ahora viene Helga Como les comentaba Ella es Escrapera Dice Se dice Ella es Escrapera De tomo Y lomo Así que Aprendan Arto de ella Desde niña Ella En el sentido De esa vocación De hacer Trabajo En escape ¿Ya? Entonces Apuesten Todas las instancias Todo lo que Les pueda enseñar Lo mismo Las siguientes Profesoras Que vienen Hasta las 21 horas Y Yo feliz De pertenecer A Caden Al Conservatorio Gracias Muy contenta Gracias Y De pertenecer